A continuación, pasamos a la editorial de todos los martes del compañero Santiago Libruyud. Bueno, buenas noches compañeros Viviana, María Paz, Emanuel, Javier. Bueno, estamos hoy en un momento importante para resolver una cuestión. Hace cinco años, cinco meses y seis días, es decir, desde el 16 de enero de 2016, que Milagro Sala está presa, bajo distintas condiciones de detención, pero siempre presa. En breve cumplirá dos mil días de detención y hay preparadas actividades numerosas de los Comités de Libertad de Milagro Sala. Es la única presa política existente, no, hay varios más en distintos grados de sufrimiento o de detención, pero queda claramente un hecho que es la persecución política. Hay persecución política, hay guerra judicial mediática. Y en la cárcel, los medios de comunicación masivos y la Corte Suprema o determinados tribunales federales. ¿Quiénes son los perseguidos? Militantes populares y representantes del gobierno que estuvo desde 2003 al 2015. ¿Qué sucede con esto? Se violan las garantías constitucionales continuamente en el plano nacional y en el plano provincial, como es el caso de Milagro Sala, que está prisionera de un poder judicial totalmente dependiente del gobierno de Gerardo Morales. Gerardo Morales es un gobernante electo por el pueblo, pero autoritario, represor, que predica la doctrina y la cultura del odio, un personaje claramente nefasto, que incluso adelantó las elecciones, la desdobló de nación, las adelantó el 27 de junio, a pesar de la pandemia, a pesar del inconveniente que esto generará, porque va a haber amontonamiento de gente y demás, y va a ser totalmente perjudicial para la salud de los pobladores jujeños, y sin embargo, las adelantó. ¿Y por qué las adelantó? Porque cada día que pasa, se le reduce la cantidad de votos posibles a él. Está bien, él no participa en forma directa, pero es una elección parlamentaria legislativa, y de la mayor o menor suerte que tenga, devendrá una mayor debilidad para el ejercicio de su gobierno, y más cuando se trata de un gobierno que es autoritario. Si tuviera un freno de un poder legislativo realmente que estuviera en contra de él, en contra de él, no, en contra de los hechos que él comete, que son contrarios a la República. Nosotros hoy queremos estar del lado de los perseguidos, del lado de los injuriados, del lado de los que sufren gobiernos provinciales, que no están a la altura de las circunstancias, y que violan continuamente el debido proceso legal. Pero también queremos decir que de esta situación de milagros salidos de más presos políticos, transcurrido ya 19 meses de gobierno, ya no son presos de más, son presos de este gobierno. ¿Y este gobierno qué tiene? Tiene tres poderes. El poder ejecutivo, que podría indultar, el poder legislativo, que podría amnistiar, el poder judicial, que podría revisar las causas judiciales, porque estuvieron viciadas, porque hizo contraria a esa derecha. Es decir, los tres poderes son responsables, más allá de las distintas composiciones de cada una. Porque obviamente, el poder ejecutivo fue elegido hace 16 meses, que el poder legislativo tiene gente que fue en ese momento, y otros que vienen en el anterior, y reúne gente de muchos partidos. Y el poder judicial, obviamente que tiene otra lógica, una lógica entre monárquica y vitalicia, en donde los jueces son eternos. ¿Cumpliendo cabalmente sus funciones o no? Como en el caso de esta corte, que es lamentable. No hay ningún jurista de prestigio en ella. Y actúan más movidas por intereses empresariales o imperiales, que por los intereses de la nación y el cumplimiento de las leyes. Bueno, le dejo esa reflexión. En un país democrático no puede haber presos políticos. Los militantes populares tienen que sentir esto como una espina en el corazón. Hay que movilizarse. No puede pasar más tiempo con Milagro Sala y los demás compañeros presos. Libertad a los presos políticos. El populismo K siempre estuvo a favor de la libertad de los presos políticos, del cumplimiento de las leyes. Hasta luego. Los dejo esto para que reflexionen.